¡Hola amigos! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a un nuevo video de Rex Abandon Chas. En esta ocasión, señores, el DIME está cumpliendo 106 años, así es. El Independiente Medellín y bueno viejo, los muchachos de la Murga del Indigente subieron videíto, así que obviamente hay que reaccionarlo, loco. Un saludo enorme a toda la gente de la Murga del Indigente que se mandan unos videos del carajo. Otro videíto de la final al parecer. La fiesta que te mete la Resistencia Norte. Tremendo aguante, excelente Murga, espectacular el colorido. Qué mejor que festejarlo con un título, ¿no muchachos? A pleno viejo. El video habla por sí solo viejo. Espero andar pronto por allá para vivir un partidito ahí con la gente de la Resistencia, locos. Qué espectáculo, qué fiesta viejo. Qué espectáculo, qué fiesta viejo. Aguante para regalar, locos. La gente del DIN. Gran hinchada, locos. Gran hinchada, locos. Gran hinchada, sin duda. Gran hinchada, locos. Gran hinchada, sin duda. Desaguarda con la cámara, amigos. Hasta las pilotas el Atanasio Bueno amigos, así pasa mi reacción a los 106 años del Dean viejo Feliz cumpleaños a este gran equipo Con una gran hinchada y una gran murga sin dudas Y ya saben, si este video les gustó Denle like, compartan y suscríbanse Sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en la próxima con un video nuevo amigos Una abraza grande